La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura declaró a la Biósfera de Tehuacán, Cuicatlán, como Patrimonio de la Humanidad en la categoría Sitio Mixto. Así lo confirmó la Secretaría de Cultura y Turismo de Puebla, a través de un comunicado en el que señala que en la 42ª reunión del Comité de la UNESCO, realizada en Manamá, Bahrein, se consideró que esta reserva, con 490.186 hectáreas y declarada área natural protegida desde 1998, es importante porque sus habitantes han encontrado y adaptado sus formas de convivir con la tierra. Tehuacán, Cuicatlán, es una importante reserva que alberga un 70% de las familias de la flora mundial y un centro de agrobiodiversidad para numerosos grupos de plantas como los cactus. Con este nombramiento, el valle se convierte para México en el segundo lugar mixto inscrito en la lista de la UNESCO, que actualmente ya cuenta con 35 patrimonios mundiales. Con información e imágenes de Ángeles González Bretón, corresponsal en Puebla, Notimex.